Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hoy estamos en la barría y en la cantera de minerales argentinos del señor Tíndaro. Hicimos un evento con clientes a donde presentamos en sociedad la 856H, que es la primer cargadora eléctrica en el país. Es una máquina muy veloz, muy sensible, con una reacción muy rápida en lo que es tanto la transmisión como especialmente los sistemas hidráulicos. Hay un motor eléctrico conectado a la bomba hidráulica de pistones, con lo cual la corriente es muy rápida y el on-off, como yo decía, es rapidísimo. Aquí hay un motor eléctrico que mueve la transmisión planetaria, entonces es muy rápido la reacción. El tercer componente es el joystick electrohidráulico, el sistema es electrohidráulico, con lo cual es proporcional. Las ventajas de este equipo, más allá de la ecología, tienen que ver con el bajo consumo. El consumo equivalente de esta máquina es un 30% de lo que consumiría un mismo equipo, pero diésel. Por lo tanto, por hora estamos hablando de un ahorro del orden de los 10 litros por hora, porque un equipo diésel parecido a este consume, en nuestro caso, 15 litros, 10 litros por hora. Es mucho más eficiente y, por otro lado, suma a esa eficiencia el bajo costo de mantenimiento. Decimos que es el 50% del mantenimiento de un equipo normal, porque no tiene filtro de aire, no tiene filtro de combustible, no tiene aceite de motor. Entonces es mucho más sencillo, mucho más rápido, los intervalos son más prolongados. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema de carga, lo que son las baterías, la duración de las mismas. En este momento la máquina, como pueden ver, está siendo cargada con una pistola, aunque podría ser cargada al mismo tiempo con dos pistolas, con lo cual se disminuye el tiempo de carga. Tenemos un cargador que soporta hasta 300 kW hora, pero la energía disponible en la planta es de 120, por lo tanto, el cargador está trabajando a un 30% de su capacidad. Lo que hace esta gente es que a la mañana arranca, por ejemplo, de a las 8 para las 12 y haya consumido muy poca batería la máquina. Mientras está almorzando, está haciendo el cambio de turno, la carga, la completa nuevamente a full y así está todo el día trabajando sin problema. Ahora, si recibiera 300 kW, evidentemente un sistema de estas baterías, que son 350, y uno va a cargar el 88% porque siempre queda con un 12% remanente, en una hora veniente por ahí lo va a estar cargando. Las baterías que tiene esta máquina son de litio ferrofosfato, es una batería muy duradera. La marca es KTL, KTL es una marca líder mundial en baterías, de hecho, por ejemplo, equipa a los autos Tesla. Y estas baterías lo que soportan son más de 3.000 ciclos de carga. La batería en este equipo tardaría más o menos, duraría la carga, 8 horas. Entonces, si tenemos 3.000 ciclos de carga por 8 horas que dura cada ciclo total, me está dando una duración total del orden de las 24.000 horas. Ahora, cuando llegamos a esas horas totales, no es que la batería no sirve más. Lo que va a perder es capacidad de almacenaje. ¿Cuánto? Un 30%. En ese momento se puede reemplazar la batería ni reutilizar estas baterías en alguna otra aplicación que no requiera tanto esfuerzo. La batería tiene 5 años o 10.000 horas de garantía. Si durante ese periodo la batería pierde más del 30% que yo hablaba antes de pérdida de capacidad de carga, se reemplaza automáticamente por garantía. La máquina viene justamente con su cargador. Como pueden ver, el Yugón provee estos cargadores. Y en este caso es un cargador bien, pero bien grande. Son 300 kWh de capacidad. Tiene dos pistolas. Y por el sistema que tiene, los conectores que tiene, podría cargarse con dos pistolas al mismo tiempo. Como pueden ver, está en una casilla. Lo que recomendamos es que esté libre, o sea, que no se moje. Por eso recomendamos que esté instalada en una casilla de este tipo. Es muy seguro. Sin embargo, lo que sí recomendamos siempre es una buena entrega técnica, que es lo que hacemos para que quienes estén manipulando sepan justamente las nociones prácticas de seguridad. Pero no es que haya que ser un mecánico eléctrico para poder cargar el cargador con este tipo de cargadores, sino que lo hace el operador mismo de la máquina. Yo hace nueve años que estoy en la cantera. He manejado otras máquinas, pero esta, bueno, tiene un confort. El confort de la máquina nada que ver con las otras máquinas. Es ligera, es liviana, agiliza el trabajo. Para eso se hizo una adquisición de la pala, para agilizar el trabajo de la empresa. Tiene el balde que carga más cantidad de piedra. El tema de la marcha, que es más ligera. Es más ligera, bueno, el ruido, no se siente ruido, porque no se siente nada de ruido. Al ser eléctrica no se hace ruido. Y después ágil, es muy ágil para trabajar. La carga, nosotros acá trabajando normal, como estamos trabajando ahora, nos va a durar nueve horas la carga. Y después tarda dos horas para cargarse. Si le ponemos los dos cargadores, tarda entre dos horas, dos horas y media para cargarla. Al cien por cien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!